Hola, soy la profe Mónica. Bueno, para hablar de la gramática tenemos que hablar de qué es la gramática. Entonces vamos a hablar qué es la gramática. En este caso es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología, la sintaxis y ciertas escuelas incluyen también la fonología, que tiene que ver con el sonido de las letras. ¿Pero qué es un accidente? En la anterior diapositiva decía y sus accidentes. Un accidente gramatical es cada una de las modificaciones que sufren en su forma las palabras variables para expresar diversas categorías gramaticales. ¿Qué pasa? Que si tengo el verbo amar, cuando lo conjugo, digamos que toda su estructura cambia porque ya no terminan ar, sino dependiendo de la conjugación. En este caso, la raíz de amar es am y su terminación ar, esa terminación es la que sufre un cambio cuando lo voy a conjugar o cuando lo voy a convertir en otra palabra, por ejemplo, amable, etc. En este caso, si lo conjugo, como en el caso que les acabo de explicar, yo digo tú amaste, la raíz am se mantiene, mientras que la terminación cambia, en este caso, por la conjugación. ¿Y qué es morfología? Morfo quiere decir forma. Es la parte de la lingüística que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Es todas las formas, esto se refiere a todas las formas en las que se puede modificar una palabra para darle otro sentido. Tenemos, por ejemplo, zapato, zapatero, zapatico, y vemos cómo una palabra puede cambiar en toda su morfología dependiendo del sentido o significado que se le quiera dar. En este caso, puse como ejemplo kilómetro. Kilo, que quiere decir mil, y metro, que significa medida. Pero también puedo decir kilogramo, y ya cambia este sufijo a gramo. Y así sucesivamente, a esto se refiere como la forma. La concordancia, ojo con esto, hace parte de la morfología en cuanto al género y al número. Esto pasa en español, y no sé si en los demás idiomas, pero en español tenemos que, si la palabra está en femenino, el artículo que lo antecede también es femenino. En este caso, por ejemplo, dice compré manzanas. Manzanas es de género femenino y además está en plural. Por eso es que si yo le antepongo un artículo, diría las manzanas, o unas manzanas, o algunas manzanas, pero coincide con la palabra en que es género femenino y en número plural. Con mucho gusto esta presentación y cualquier cosita se pueden comunicar por mis redes sociales. Muchas gracias y chao, chao. Gracias. 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 Gracias.